Y esta es una noticia que me llama mucha alegría compartir con ustedes. El Colegio García Flamenco cumple 100 años desde su fundación, adaptándose a nuevos retos educativos y formando estudiantes de bien. Felicidades a toda la comunidad educativa del García. Un centro educativo de alto prestigio. El Colegio García Flamenco cumple un siglo de formar a estudiantes respetuosos, visionarios y disciplinados. Valores que los caracterizan. ¿Y adónde está esa gente intelectual? Y estamos celebrando ahora con gran júbilo, orgullo, satisfacción. ¿Qué les puedo decir? Cumplir 100 años en este colegio. De estar educando, de estar formando generaciones. De poder hacer vivas las palabras de los fundadores, entre ellos mi abuelo Rubén, de lo que quería para este país, de lo que quería realmente para sus alumnos. Realmente es un orgullo poder cumplir 100 años. Tenemos la oportunidad de formar hombres y mujeres de bien. Nuestro principal reto es poder continuar con esta educación. Ser un colegio que innova y que siempre está dispuesto a utilizar la tecnología. Muy orgullosos, los exalumnos del colegio asistieron al evento de celebración. Recuerdan la educación de calidad que recibieron y agradecen porque parte de su formación fue en este colegio, en el que han pasado generaciones que hoy son ejemplo de excelentes profesionales. Los identifica un liderazgo con sentido humano. Pero a la larga, la disciplina, los principios, los valores, la capacidad de ponerte retos y trabajar para ellos, hacen la diferencia y en eso colegios como este forman líderes. Es un gran proyecto educativo, dirigido, fundado y dirigido por gente capaz, comprometida. Han sabido mantener el legado pedagógico, didáctico. Los retos en educación son grandes. Han pasado los años y el Colegio García Flamenco a la vanguardia y adaptándose a las nuevas exigencias académicas. El colegio durante estos 100 años ha marcado una historia de innovación y siempre estar actualizándose hacia las nuevas tendencias. Entonces, hoy con lo que estamos viendo es un cambio, una revolución a nivel de lo que es la inteligencia artificial, ellos están apostando porque esta tecnología sea parte de las aulas, pero también sea parte del desarrollo integral de los estudiantes. A la fecha ya son 96 millones de jóvenes que han alcanzado grandes logros y que velan por una sociedad mejor y más capacitada. Para Tele2, Lidia Magaña.